¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace se aprende con el tiempo y en el camino Amigos del canal, aunque mucha gente les diga lo contrario y aún existe un dicho popular de que estar solo es mejor que estar mal acompañado solo se aplica si eres de aquellos que no sabes elegir o atraer buenas personas a tu lado lo que si es cierto es que es mejor estar acompañado ¿Pero por qué? Pues bien, hoy te lo diremos porque no estar solo es lo mejor según el conferencista y empresario John Maxwell Primero, las palabras Hablar de las palabras es hablar también de las emociones Por ejemplo, la palabra unión es algo que evoca rápidamente a la calidez Maxwell nos dice que cuando uno piensa en palabras cálidas que atraen y que te mueven internamente tales como unión provoca que vayamos hacia ella y la busquemos En cambio, la palabra soledad nos separa y nos evoca a algo frío y es algo de lo que queremos alejarnos La soledad para muchos puede ser apetecible pero la sensación de frío y hasta negativa es algo natural ya que como humanos, vivir en compañía en comunidad y sociedad es básico para nuestra sobrevivencia Hay una relación cercana a las palabras y a nuestras emociones por eso nuestra reacción ante ellas Segundo, la importancia de la unión Sin embargo, la palabra unión es una palabra que básicamente dice que las mejores cosas de la vida se logran juntos Por ejemplo, piensa en las conversaciones y experiencias más maravillosas de tu vida En esos momentos los experimentaste junto a alguien más o que naturalmente buscaste compartirlos con alguien cercano o de tu confianza Por ello, según Maxwell, la palabra unión se traduce a una necesidad de gente Uno necesita gente en la vida o quiero estar con la gente así como formar parte de un equipo o una comunidad la que sea que desees Y hablando de pertenecer a una comunidad recuerda que nos puedes encontrar en Instagram y Facebook donde hacemos encuestas y temáticas y en donde discutimos juntos Síguenos y no se te olvide suscribirte Hagamos de estilo, gracias a una comunidad de apasionados por el estilo Tres, es mejor estar juntos Abraza la palabra unión, compañerismo y equipo Ya que se ha descubierto que como formadores, entrenadores y ponentes de todo tipo de temas es más divertido emprender un viaje juntos que hacerlo por nuestra cuenta La unión debe significar para ti la camaradería que implica siempre un trabajo en equipo Significa ser más juntos de lo que podemos hacer por separado Lograr más, ver más, pensar más, sentir más, experimentando y apoyarse más Una palabra calidad que debe llenar tu cuerpo para que la busques Y así encuentres al equipo de trabajo que te impulsará a ti y a todos a nuevos lugares Como dice Maxwell Por nuestra cuenta podemos lograr algunos objetivos Pero cuando formamos parte de un equipo Podemos lograr más Las mejores cosas de la vida Suceden cuando nos alimentamos con los demás Cuando tenemos personas con las que podemos compartir nuestras experiencias Nuestro éxito Nuestros sentimientos Nuestros viajes Necesitamos siempre de los demás ¿Y tú, estilócrata? ¿Ya tienes tu equipo? ¿Crees que es mejor hacerlo solo o en equipo? Esperamos tu opinión Y sin más que añadir Si el video te ha gustado dale like Compártelo con tus amigos Y síguenos en Instagram y Facebook Para más contenido subido todos los días Gracias y hasta la próxima Ensalada Mural Para la ensalada Vamos a necesitar lechuga lavada y desinfectada La ponemos en un bowl Agregamos aderezo de naranja Vamos a poner la lechuga en moldes para poder emplatar Cortamos una manzana Una pera y jicama en medias lunas Poniéndolas alrededor de la lechuga Rallamos zanahoria y la ponemos al centro Agregando más aderezo de naranja Pepitas de carabaza Nuez picada Pasas Y gajos de naranja Retiramos el molde Y servimos Mis queridos estilócratas No me queda más que Darles mi más profundo agradecimiento Porque finalmente Tenemos más de 500 mil suscriptores Y más de 2 millones de visualizaciones mensuales Y con estos 2 millones de visualizaciones Queremos ofrecerles a ustedes La posibilidad De promoverse a través de nosotros Contáctenos al correo Infoestilócrata Arroba gmail Punto Com